Mueve la colita, chiquita, bonita, muévelo, 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 sacude, mami, sacude, aquí estamos, ya llegamos, ¡óyeme! Ritmo y sabor, con la orquesta folclórica, súper, sincónica y amor, para bailar, para gozar, para vacilar, así, así, ¡sabor! Y cómo se luce en ese tenor, Iberbalpa, ¡eso! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Salud! Antonio Calzado y esposa, Irma Machuca, sus nietos Sebastián Baldión, Rous Calzado, ¡Arriba, siempre arriba! ¡Pián! ¡Movidito, movidito, movidito! ¡Zovecito, zovecito, zovecito! ¡Rico, rico, rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ajá! ¡Las manos arriba! ¡Las palmas! ¡Que suene, que suene! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Ricoberto Palpa! ¡Yael Palpa! ¡Oye, Lisbeth! Con lágrimas de mis ojos, adiós te digo, amor Contigo no hay comprensión, mejor me alejo yo Espero cuando pase el tiempo, a ver si te das cuenta Quien era tu gran amor, tu verdadero amor Me buscarás, ya no me encontrarás Te recordarás, todo lo que me hiciste Me llamarás, no te contestaré Y llorarás, así como lloré Goza, 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 nena Así, así Vacílate, vacílate ¡Sigamos bailando, sigamos gozando, sigamos cheleando! ¡Andrón Medina! ¡Juancito Medina Chagua! ¡Su esposa! ¡Florinda León! ¡Chucó! ¡Barrio Progreso! ¡Tadema! Así, así Jesús Marcos Clímaco Saluda para Elisa Chompi Y su hijo Ángelo Malco Chompi ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Muérdela, colita, chiquita, bonita! ¡Muébelo, muébelo, muébelo! Saluda para Elisa Cajón ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Desfundida con el taco ¡Muérdela! ¡Eso sí! Gracias.